Ya estoy pensando lo de lujo, y que ya se va, babalú Que dame diecisiete pelas, para ponerles en cruz Y dame un cabo de caballo, y un poquito de aguardiente Y dame un poco de dinero, para que me de la suerte Ya estoy pensando lo de lujo, y que ya se va, babalú Que dame diecisiete pelas, para ponerles en cruz Y dame un cabo de tabaco, y un carrito de aguardiente Y dame un poco de dinero, para que me de la suerte Porque yo quiero pedir, que mi negra me quiera Que tenga dinero, y que no se muera Yo le quiero pedir, a babalú, una negra muy santa Como tú, que no tengo otro negro, para que no se muera A babalú Lo que yo quiero pedir, es que mi negra me quiera Que tenga dinero, y que no se muera Yo le quiero pedir, a babalú, una negra muy santa Como tú, que no tengo otro negro, para que no se muera A babalú A babalú A babalú A babalú A babalú ¡Babalú! ¡Babalú! Otra vez... ¡Gracias!